¿Qué es el cardio? El cardio te va a estar trayendo un montón, montón de beneficios y quiero decir que es un tipo de ejercicio y que hay que realizarlo semanalmente. Y si querés bajar grasa y un montón de cosas, quedate que yo voy a estar explicando todo en el video. Para empezar, el cardio o también llamados ejercicios cardiovasculares son todo tipo de ejercicios aeróbicos o cotidianos los cuales aumenten nuestro ritmo cardíaco. O sea que aumente nuestra frecuencia cardíaca, nuestras pulsaciones por minuto. Y no, no es que te va a estar dando un infarto por hacer cardio, no te va a pasar eso. Es muy poco probable que pase y si pasa tiene que ver más con el tema de que haya una patología anteriormente, como por ejemplo una arritmia. Así que quedate tranquilo, tranquila que no te va a pasar nada malo haciendo cardio. Lo contrario, te trae un montón de beneficios los cuales les voy a estar dando ahora. Realizar ejercicios semanales de cardio, aparte de bajar mucha grasa en tu cuerpo, te va a ayudar también a que vos mejores tu estado de ánimo durante el día. El cardio me ayudó muchísimo en el tema del sueño porque mejora la calidad del sueño a la hora de dormir. Y si no sabían, nosotros tenemos un reloj biológico de nuestro cuerpo, el cual nos dice que tenemos que hacer nuestras cosas durante el día y descansar y dormir bien durante la noche. Entre 6 y 9 horas sería lo adecuado, pero de esa forma nuestro cuerpo descansa bien y nosotros podemos recuperarnos de nuestros entrenamientos o de nuestro día pesado. Y sí, vos con el cardio quemas calorías, pero eso no es lo más importante. Quiero poner el ejemplo de algo muy conocido y es el boxeo. El boxeo es un tipo de deporte en el cual los deportistas saltan la soga, brincan la cuerda, también como se le dice. Y eso es algo muy importante y las personas piensan que brincar la cuerda es algo que lo hacen porque sí o que lo hacen por tener un cuerpo estético o cosas así y están muy equivocados. Obviamente que el brincar la soga te va a hacer quemar calorías, pero lo que ellos hacen con eso es ganar resistencia. Ellos al subir a un ring y al tener ya sea un sparring o una pelea van a tener mejor resistencia y van a poder aguantar más tiempo. Esto pasa porque el cardio te hace ganar resistencia y te hace ganar resistencia porque aumenta tu capacidad pulmonar. Aprendes a respirar mejor, por eso cuando suben a un ring no es que al primer round estén así. Y hablando en cuanto gym o entrenar en tu casa o en donde sea, el cardio también te va a estar ayudando a ganar masa muscular. Así como están escuchando. El cardio te va a ayudar un montón como me ayudó a mí en el tema de aumentar tu capacidad pulmonar. Ya que vos cuando estás haciendo repeticiones, estás haciendo una serie, hay muchas veces que vos terminás fallando por tu respiración. Cuando aumenté mi cardio terminó pasando que yo aprendí a respirar muchísimo mejor. Por ejemplo, si estoy haciendo un press de banca voy a hacer esto. Voy a hacer... Y parece una boludez pero les juro que es algo muy muy importante y que sirve a un avance. Acá lo que quizás a muchos les importe vas a bajar de grasa y vas a bajar de peso. Pero el cardio te va a ayudar a quemar calorías de las cuales si vos combinas el ejercicio cardio con una buena alimentación baja en calorías. No quiere decir que dejes de comer sino que vos tengas tus recursos necesarios para bajar de grasa. Por ejemplo, si vos consumís alrededor de unas 1800 calorías. Pero vos entre las calorías que gasta tu cuerpo diariamente, cotidianamente, más el cardio, el entrenamiento de fuerza y demás. Vas a estar en un déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el déficit calórico vos vas a estar calorías en positivo, por así decirlo. Y esto va a provocar que vos a un largo plazo bajes de peso y quemes grasa. Pero yo en los grasos tengo un porcentaje de grasa bastante bajo y por eso se me ve la vena de ahí. Y ahora sí, ¿qué cardio puedo realizar? ¿Qué tipos de cardio hay? Los ejercicios cardiovasculares se van a estar dividiendo en el tipo de intensidad en el cual nosotros los realicemos. Los de menor calidad, que van desde caminar, como hacer cosas más coquillanas. Los que son un poco más moderados, o sea, como por ejemplo un trote suave o andar en bicicleta. Y los cardio de mayor intensidad son los cardio HIIT. A mí me gusta muchísimo brincar la soga, combinarlo con algunas cosas, levantamiento de rodillas. Obviamente que a mí me guste saltar la soga no quiere decir que vos tengas que hacerlo. La intensidad del cardio varía según la persona, no todos somos iguales. Es recomendable entrenar el cardio luego de hacer ejercicios de fuerza, o sea, luego de entrenar, por ejemplo, pesas en el gimnasio. Ya que así vos no vas a llegar cansado ni fatigado al entrenamiento y vas a poder rendir muchísimo mejor. También si van a hacer, por ejemplo, el cardio de mayor intensidad, traten de que no sea con tanta comida encima, porque si no les puede llegar a doler el estómago. Comiste el iglanito, igual esperá y esperá más o menos una, dos horitas, depende de cómo te sientas también. Es muy importante que no hagas cardio en exceso, nada en exceso es bueno. Así que trata de que más o menos tu cardio sea de entre unos dos a tres días por semana. Con eso es más que suficiente, vas a poder conseguir tus objetivos. No te mates haciendo cardio porque si no te vas a fatigar tu cuerpo, vas a estar muy cansado, vas a bajar el rendimiento en el gimnasio y vas a fatigar a tu sistema nervioso. Es importante que para cumplir tus objetivos te nutras bien, que comas bien, que entrenes bien, que tomes mucha, mucha agua y que descanses bien. Esos son los cuatro pilares de todo. Así que si cumplís con eso, yo te juro que ahí lo vas a lograr. Pero lo más importante para ganar masa muscular, perder grasa, bajar de peso, ganar resistencia o aumentar tus conocimientos es que te suscribas a este canal. Porque voy a estar creando un montón de más contenido, voy a estar mostrando mis rutinas en un futuro, voy a estar mostrando mi alimentación diaria, rutinas en casa y un montón de cosas. Así que suscríbete al canal, te dejo acá el botón rojo para que te suscribas, activa la campanita y de vez en cuando pasate porque hay veces que YouTube se le olvida avisar cuando uno sube videos. Así que por las dudas pasate de vez en cuando. Ahora ya sabés todo, así que lo único que queda es darle duro ahí al gimnasio, es lo mejor que pueden hacer. Y si no quieren porque les da vergüenza, yo les recomendaría que vayan igual. Pero si no, entrená en casa y vas a entrenar conmigo en un futuro. Así que yo me despido y nos veremos en la próxima. Yo soy Lucas y nos veremos en un próximo video. Chau chau.